El viaje para tratar de... Entrar la cuenta, acelerar los partenarios, va a simular un préstamo, y le sale el monto, ahí le va a funcionar el monto máximo para cada persona, el skin, cuantas cuotas lo lleves, en que punto lo lleves, depende de tu store, es lo que te ofrecemos y la cantidad de cuotas, un aviso de que nadie no va a pedir nada, para evitar las estafas, si o si con validación biometrica, una vez que validamos la identidad, le damos el resumo del préstamo, cargamos que lo puedas confirmar, y una vez que lo confirman, que lo acreditamos en el acto. El 99% de los créditos los acreditamos en el acto, hay un grupo de créditos que los acreditamos a las 24, 48 horas, y en el medio hacemos una confirmación de parte de uno de los trabajadores. Entonces, ¿se contiene una parte? Si. ¿En algún momento le detallan de que valor se le contiene total? Si, si está, probablemente yo no le trabaja bien, el costo de 100 si estaba. ¿Podemos poner la cuenta? ¿Podemos poner la cuenta? ¿No? Ah, ya lo he visto. ¿Este? De nuevo. Acá te decimos, cuando elegís las cuotas, cuánto devolverías, y si la teorís te dice cuánto es cada cuota, y cuando confirmas, antes de confirmar el préstamo, hay que buscar el costo del crédito. Si me dijo, en la capacidad de interés, un costo de financiero total, ¿varías en un de esas? Si. Si. ¿Qué parámetro van a pasar? Por ejemplo, para el que no tiene que ser. Y ahí, ve, ahí te buscamos los datos. Esa es la tasa que pagamos. 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 Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga. Para el chico de 18... Hoy tenemos tasas de 80, hasta 170, hasta 150 naciones italianas. Exacto. Ahí es sin historia crediticia, para el día 170, para el secretario de la sala. No, eso, no es que hay alguien sin historia crediticia, porque, a lo mejor, porque pagamos un montón chico con una tasa menor. Y eso es una combinación de... de varias. Pero sería de 85 a 170 de tasa. De tasa nominal. De tasa nominal. Exacto. De sap directive al sheriff, o galá. Lo de sила al tm230,